En el sangre fría para esa definición. Leo Messi, Neymar. Mbappé recibe. Ese es Leo Messi. Esto es para Tarjeta Roja, el último hombre. Que se prepare bien la barrera, porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. Seguirá. El gol de la temporada. Es el gol del ascenso, Fernando. Esto, mirá, me hace poner piel de gallina. Imaginate los jugadores.